Bueno, en otra información, el ministro de transporte anunció que está muy cerca la integración de las aerolíneas Avianca y Viva Air en el siguiente informe de los detalles. El ministro aseguró que se espera que para antes de finalizar el mes la aerolínea Viva Air pueda volver a los aires, esto tras la integración con Avianca. Quizá a los materialistas les pueda parecer que estamos trabajando para generar un monopolio, no. Lo más importante es la decisión de la aeronáutica en la integración son los pasajeros, las agencias de viajes, los trabajadores y las trabajadoras. Asimismo, el gobierno anunció un plan para obtener aviones que usaba la aerolínea Ultra y reactivar estas rutas aéreas. Estamos tomando medidas, hay un proceso de capitalización muy avanzado, que podría antes de terminar el mes, va muy avanzado. Tener los aviones que eran antes de Ultra, aún en poder de Ultra, para volar nuestros cielos y muy probablemente quizá para vuelos internacionales. Por orden del presidente, se busca fortalecer también a Satena en su presupuesto para que llegue a competir comercialmente con aerolíneas como Avianca, Latam y Wingo. Bueno, pues por su parte se espera que el ministro de Transporte, en compañía del ministro de Comercio, continúen conociendo la situación de los turistas, de las agencias de viajes en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Igualmente estará viajando en las próximas horas al municipio de la Tebaida, en el departamento del Quindío, para mirar y conocer la situación del puente. Información a esta hora en Bogotá, David Parra, Cable Noticias.